Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en el taller del profesor Hugo Zurita, quien es un destacado artista dentro de la región, una persona que muchos años ha estado trabajando dentro de las artes, la pintura, la escultura, la taxidermia, y en Noviembre Cultural hemos querido tenerlo presente en esta oportunidad a través de la presentación de sus obras, directamente desde el taller donde él efectúa esta gama de elementos que aportan a nuestra cultura. El profesor Zurita, como decía, es un destacado artista dentro de la región y la Casa de la Cultura se complace en esta oportunidad de presentarlo a él para que podamos conocer en forma directa sus obras, su trabajo, la filosofía que él transmite a través de todos los elementos que él ha ido creando a través del tiempo. Son bastantes años que él está trabajando en nuestra región y lo consideramos un artista destacado, ya que el aporte que él está dejando en nuestra comunidad es muy importante. Yo tengo para mostrar al público dos imágenes de tendencia o de carácter religioso, que son Santa Rita y San Francisco de Asís, que son prototipos de la escultura clásica. Y tengo otra que está a mi espalda, que es una escultura que tiene formas humanas, se observan a simple vista, pero de mi parte yo he tratado de poner algo que no es común o corriente ver en todas las esculturas, es algo que yo he sacado de mi parte para poder transformar una escultura clásica en algo. La escultura que se encuentra a mi espalda es una escultura que tiene formas, que tiene forma humana, pero que he tratado yo de transformar esa figura humana con otros elementos geométricos que se pueden observar en la misma escultura, para darle no una imagen de una escultura clásica, sino una escultura más actualizada, más moderna. Y creo que he logrado lo que yo prácticamente he buscado, transformar una escultura clásica en esto que se observa y que realmente es algo que representa o simboliza. En nuestro medio, dentro de las costumbres que tiene el chaqueño, es muy fácil y cómodo ver en cualquier casa, matear, mateando a una familia íntegra o en el campo, igual de gente que vive ahí, que sale a cualquier hora fuera de su casa y se sientan de esa forma, porque yo he podido ver esto así como está en la localidad de Villamontes, donde he trabajado yo muchos años y realmente de ser que he podido observar este momento, mateando, que se llama así la obra. Tengo otra que es una escultura similar a esta, que representa también a los chaqueños, donde ellos tienen una forma que trató de lograr bailando, bailando simplemente, y ocurre que esa escultura tiene también formas humanas, pero tiene algo de la técnica que yo le he puesto como a esta escultura. En realidad creo que son trabajos que yo he logrado debido a la experiencia que tengo dentro de la escultura. No diré que es una gran experiencia o mucha experiencia, no porque la docencia asimila gran parte del tiempo mío y mi dedicación a este trabajo es muy escasa. Pero sin embargo yo creo que sí tenía mención el arquitecto Domenech y el señor Molina cuando dicen que yo he tratado siempre en este pueblo de aportar a la cultura con un granito de arena, que creo que eso es lo que hoy continúo haciendo. La palabra taxidermia deriva de una palabra griega que quiere decir taxis, armado y dermis piel, o sea que concretamente quiere decir la taxidermia armada, armado de piel. Es un arte que requiere de un poco de tiempo, requiere de un poco de conocimiento en cuanto se refiere a la anatomía externa que tiene el ejemplar, y requiere de ser preciso en cuanto se refiere al reemplazo de algunos elementos que tiene interiormente, por decir, una estructura de un armazón, un esqueleto, estructura de silla puede ser de alambre o hierro de acuerdo al tamaño que tiene un ejemplar, por decir, caro. Decía nuestro medio tiene estos ejemplares, cierto, modestia aparte, yo no soy un gran cazador ni que creo que en mi vida he cazado a más de un ave pequeña, pero cualquiera que se podía decir de que yo soy un depredador de la fauna de nuestro medio, etc., no, que creo que no, en ningún momento he querido que se piense de esa manera, y por eso digo yo, de que más bien que creo que se hace un bien cuando cazadores, por solamente diversión cazan, dejándolo al ejemplar cazado, quizá en el lugar donde lo han matado, perjudicando de esta fauna, perjudicando de esta manera, perdón, para que el ejemplar continúe, continúe su vida en su habitación. Pero yo he tratado de reacondicionarlos para darles una nueva vida a estos ejemplares, y que finalmente este tipo de trabajo sirve como un medio didáctico para los alumnos, cuando uno tiene esto en un museo o en un colegio particular, o en alguna institución donde se puedan observar ejemplares de una fauna regional o de otra, porque antes se acostumbraba a llevar un grupo de alumnos para identificar un ejemplar dentro del género, dentro del grupo, dentro de la familia o el orden al que correspondían. Pero hoy en día prácticamente se han ido perdiendo esa forma, o ese sistema de enseñanza, y los animales disecados dentro de la taxidermia han quedado prácticamente en museos, a donde uno puede ir visitar y observar que sí, realmente hay quienes han dejado muy buenos ejemplares, muy bien disecados, manteniendo su forma natural y observándolos casi con una forma natural de cuando se encuentra el ejemplar en su medio. La fauna del Chaco tiene los cinco grupos de ejemplares que pobran todo el mundo. Hablamos de peces, que tiene el Chaco boliviano peces, hablamos de saurios, que tiene el Chaco boliviano saurios, hablamos de mamíferos, la muestra está clara, que aquí hay una corzuela, que es el nombre regional que tiene, y hablamos de aves, que prácticamente es, que creo que lo máximo que tiene como grupo, de aproximadamente 10.000 especies, según algunos ornitólogos, que a nivel mundial lo hacen conocer, y vaya uno a saber si acaba ahí, porque creo que se siguen descubriendo algunas otras especies dentro de lo que comprenden las aves. Y por último tendríamos los anfibios. Es otro grupo grande de animales donde el mundo se haya poblado de estos, y de acuerdo a las diferentes regiones geológicas que el mundo ha deparado a cada país. Pero en cuanto se refiere a lo nuestro, yo que creo que el trabajo que muestro al pueblo de Yaculiva es un trabajo que lo observen, lo valoren, y se deja ya prácticamente en ellos un concepto, una evaluación puede ser, o una crítica, de todas maneras, el trabajo que yo lo he tratado de presentar ha tenido un carácter más didáctico. Enseñar al pueblo que el pueblo de Yaculiva tiene estos ejemplares, y cualquier persona que viene del interior puede ver estos ejemplares en algún museo o en alguna institución donde más allá, seguro estoy yo, de que estos animales se van a estar a la visita de cualquier persona que esté presente en esa institución. En primera instancia, agradecer la confianza depositada por la clase de cultura al club al cual represento en esta oportunidad, cual es el club deportivo y cultural Apiboy. En esta oportunidad, la tarea encomendada ha sido patrocinar, vale decir, y mostrar a toda la población los trabajos realizados por el profesor Hugo Zurista, tal como lo decía anteriormente el presidente de la Casa de la Cultura, es un profesor de trayectoria, años, vale decir, décadas ya en la provincia, muy conocido, pero sus trabajos no han sido mostrados. Es la tarea de nuestro club mostrar esta clase de trabajo, difundirlo y de qué manera incentivar en los estudiantes el apego hacia las artes plásticas. Agradecer, reiterando a la Casa de la Cultura por la confianza depositada y al mismo tiempo felicitar al programa Hola Chaco por la exclusividad que tiene en este rubro, vale decir, mostrar la cultura a toda la población y nosotros como club reafirmamos el compromiso de que año a año dentro de nuestro plan de trabajo insertemos una actividad de esta naturaleza. En esta oportunidad fue una, esperamos que la próxima gestión sean dos, no solo las artes plásticas, también puede ser la música y mostrar el mundo tan inmenso cuáles son las bellas artes. Música 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 Gracias por ver el video.